Hola, ¿qué tal? Bueno, si utilizáis Google como buscador, que seguro que sí, y queréis borrar el historial de búsqueda de cierto tiempo o borrarlo por completo para siempre, pues vamos que te voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Lo primero, da igual que estéis en Chrome o en Firefox, ¿vale? Iniciamos sesión en nuestro Gmail o donde sea que os aparezca aquí vuestra cuenta de Gmail, ¿vale? Porque desde ahí, ¿vale? Vamos a dar a Manage your Google Account, ¿vale? No sé por qué me sale en... ¿cómo es? En inglés, a ver si así se cambia, sí, vale. Vale, tenemos que venir aquí, ¿vale? O sea, los tres puntitos y gestionar tu cuenta de Google, ¿vale? Desde ahí. Vale, una vez venido a este menú, pues vamos aquí a datos y privacidad. Y aquí en datos y privacidad vamos a bajar donde pone configuración del historial, ¿qué es esto? Esto es lo que nos interesa. Actividad en la web y en aplicaciones. Lo tengo activado, pues vamos a darle ahí, activar en la web, ¿vale? En la web de Google. Y aquí, ¿vale? Te pone ver y eliminar actividad. Aquí aparece un montón de aplicaciones y lo que nosotros nos interesa, ¿vale? Si os interesa otra cosa, pues otra cosa, ¿vale? El Maps o el que sea. Pero la búsqueda, búsqueda de Google, ¿vale? Así que clicamos ahí, pink. Y aquí ya te dice, ¿vale? Hoy lo que has hecho, has visitado búsqueda de Google, buscaste Google, buscaste... Y aquí te pone eliminar. Pues si le damos aquí eliminar, bueno, le damos a la flechita primero y ahí te dice eliminar datos de hoy. Todo lo que has buscado y todo lo que has mirado hoy. Eliminar, periodo personalizado, desde siempre lo que te he dicho, pues ya es como nuevo, como un Google completamente nuevo que nadie ha usado nunca. Y la eliminación automática aquí lo tengo desactivado porque a mí me gusta recordar dónde he estado para que luego... Ah, vale, estaba aquí, tac, tac. Pero bueno, le daríamos a donde queramos. Eliminar periodo, pues aquí, después de él, tal, tal, fecha, antes de él, tal, tal, fecha. Entonces desde aquí hasta aquí. Borraríamos todo el historial. O por ejemplo, ¿vale? Voy a borrar yo, eliminar, eliminar datos de hoy. Le das aquí y te dice, se ha completado la eliminación. O sea, ya está, la actividad que has seleccionado se está eliminando de forma probablemente de tu puente y dejará estar vinculada a ti. Y aquí te dice, consulta la actividad de otros servicios, ver la historia de ubicaciones, ver la historia de Chrome. ¿Cómo no uso Chrome? Pues nada. Entendido. Pues vale. Y ahora ya, se supone, ya parece ayer. Lo de hoy, nada. Y ya estaría. Muchas gracias por ver el video, dale like si te ha gustado, si te ha servido. Espero que puedas eliminar el historial. Vete a saber tú qué quieres esconder, porque yo ahí no me meto. Y nos vemos en la siguiente. Acuérdate de darle like y suscribirte para que me apoyes a seguir creando contenido gratuito de este tipo para ti. Adiós.